Muy buenas, bienvenidos a la cocina de Miguel. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Un solo millo de cerdas. ¿Quién lo va a cocinar? Yo, Miguel Midi. Yo, el que no es cocinero, pero me gusta cocinar. No digan nada, pero me vine acá para me escapar al patio. Vamos a robarle a Vale. No digan nada. Mirá, vamos a sacarle de acá unos toques de tomillo y de romero. Vamos a agarrar acá unas ramitas de romero. Está viniendo re lindo este. Así vamos a cocinar algo. Que nadie diga nada, eh. Dale, nos vemos. Bueno, entonces vamos a empezar con esto, ¿sí? Y vamos a hacer, acá tengo dos solomillos que ahora los vas a ver cuando los saque de ahí del film porque estaban en frío. Acá tengo un poco de romero y tomillo, ¿sí? Que se los saqué de la quinta Valeria. No digas nada, eh. Bueno, lo vamos a ir poniendo acá porque vamos a hacer el solomillo. El solomillo ese lo vamos a pasar por unas hierbas y lo vamos a pasar por pimienta, ¿ok? Lo vamos a sellar, lo vamos a mandar al horno y en este caso ya tengo cocinándose unas batatitas. Lo vamos a hacer con un puré de batata. Exquisito el olor de las hierbas así bien fresquitas. Bueno, entonces así. Tranquilite. Me encanta el olorcito loco. ¿Verdad? Todo, todo, todo. ¿Te gusta el cerdo? Hacés solomillo. ¿No te gusta el cerdo? Hacés solomillo. ¿Sí? No. Si no te gusta no hagas. ¿Qué sé yo? Yo. Hoy fuimos a la carnicería con Vale para comprar un poco de milanesas porque la milanesa es lo que más rinde y estamos en época de guerra, chicos. ¿Sí? Seamos honestos. No. No queda otra. Hay que decir la verdad. Entonces el cerdo es un corte. Te tiene que gustar el cerdo, obviamente, pero es un corte un poco más económico y te da la proteína que vos necesitas. ¿Sí? Así que ¿qué? Me voy a poner a romper un poco esto. Este se lo voy a agregar ahora también porque sabes que compré un ají molido. que vienen unos pedazos re gigantescos. ¿Sí? Y quiero que pique un toque. Y acá tengo un poquito de comino que después se lo voy a poner. Dale. Vamos a darle machaca. Descansé. ¿Sí? Nada. No te no fue ya. En los brazos. Bueno. Ahora. Este morterito me trajo mi subaguerita. Sí. Mi subaguerita. Cuando viajó a Merrus. ¿Sí? Este que tengo acá. Lo fabricó mi padre. ¿Ok? Mi padre. Con quebracho. Vamos a lo que sigue. Chicuelos. Allá tengo esa cosa. Toda doblada. Pero que me gusta porque la puedo meter al horno. Porque ahora le saco la manija. que está caliente. Entonces lo único que vamos a hacer con esto es sellarlo. ¿Sí? Hace ahí. Te allá. Los sellos de los lados. Y se va a ir el horno. Y acordate que no se te seque demasiado. Si te gusta. Seco. Y dale seco. O sea. Yo no te puedo obligar. Pero. Y así como lo ves el solomillo. Cuando vino. Era una pelota. Así que parecía grande. Pero cuando lo limpias. ¿Qué ocurre? Al limpiarlo. Te queda así. Para dejarlo prolijito. Y el resto. Obvio que no lo tiré. Está en la heladera. Con eso vamos a hacer cualquier otro tipo de comida que queramos. ¿Sí? Entonces acá tenemos lo que ya dijimos. Vamos a salar este. Así un toque sound. Y como te dije hoy. Le voy a agregar acá. Un toque de comino. Que me gusta. No mucho. Porque es invasivo el comino. ¿Sí? Pero me gusta que tenga. Salió un olor. Que ni te digo cuando moví el comino. Bueno. Y ahora estas hierbitas. Se las vamos a tirar así por acá. ¿Ok? Y ahora las podías sobrepibir un te entero. Ahí. Y lo vamos a hacer así. Y lo vamos a terminar de tirar todo. ¿Sí? Es fácil. Muy fácil esto. Y le pones. Yo te dije esas hierbas. Que se las acabo de sacar a Valeria. Pero vos le podés poner lo que quieras. ¿Sí? Son más o menos las hierbas que siempre se usan. Con alguna. Algún tipo de carne pega más un tipo de hierba. Con algún otro tipo de carne pega otro. ¿Ok? Me juego de vuelta. Acordate de mantenerte las manitas limpias siempre que usas chanchón. Un poquito de aceite de oliva. Si no tenés oliva. El que te guste. ¿Sí? Y ahora vamos a enchastrar. Porque al ponerlo. ¿Qué va a pasar? Vamos a tenerlo así. Así no me vuelvan sucia demasiado las manos. Ahí. Y ahí. ¿Ok? Y así lo dejamos un rato. Cuando te fijas que está dorado, lo giras, lo giras, lo giras. Cuando tenés todos los lados ya doraditos, nos vamos al horno ocho o diez minutos. Lo vas tocando y lo vas tanteando. ¿Te acordás que aquella vez hicimos un video donde decíamos donde estaba más duro o con la cara para los distintos puntos de la carne? Y va a ir en gusto. Si en realidad te gusta seca, se la seca. No te puedo obligar a que no la hagas seca. Pero tiene que no quedar tan seca el cerdo. Chau. Andate por ahí. Tómate un mate. Yo lo voy girando. Y después nos vemos cuando ya lo tiro al horno y vuelvo. Así hacemos rápido. Dale. ¿Listo? ¿Nos vamos? Apagamos todo esto acá. Así como está, me voy al horno. La casa es humo, chicos. Humo. Dale. Me voy al horno y... diez minutos, más o menos. Y volvemos. Dale. Bien, bien, bien. Buenas, buenas. Vamos a terminar con este puré. Tengo lamentablemente que decirles que el audio original se me borró. Así que voy a estar hablando encima y nada que ver mis movimientos con los que les voy a contar. Así que este purécito de batata que ya está terminado. Simplemente le pusimos un poco de leche, apenitas. Un poco de manteca, sal, pimienta, nuez moscada ralladita. Y acordate, queda muy bueno con un toque de miel para realzar las batatas, que a veces son medias feas. Así que si te gusta la miel, le pones un toque de miel y da un dulzor espectacular. Vamos a ver cómo quedó esta carne. Ya la dejamos reposar cinco minutitos acá arriba de la tabla. Para que no pierda los juguitos y se redistribuyan adentro. Así que bien. Vamos por ella. Ahi, ahi, ahí estamos. Vamos cortando. Muy bien. Una rebanadita. Dos rebanaditas. Vamos a hacer una tercera. ¿Por qué no? Ahí estamos. Cortemos este y dejemos el culito al final, que siempre es el que queda un poquito más seco. Ahi están. acercate y vamos a ver el punto ver muy bien mira el punto está rosadito rosadito en el centro apenas rosado que no se te cocine de más para que no se te quede muy seco pero tampoco lo dejes crudo porque el chancho crudo tiene muy te trae muchas complicaciones bien vamos a acomodarlo de a uno acá arriba del purecito de esa camita pequeña que le hice pimba 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 con la forma que vos quieras si querés ponerlos separados o todos juntos cortemos este a la mitad que es el más grande y vamos a acomodarlo también uno por aquí con ruidito y el otro paradito ahí vamos está espectacular esto vamos a decorar simplemente con una hojita de tomillo que le hemos robado también a valeria a ver pin ahí está lo que vamos a decir simplemente es para que se vea que uno de los ingredientes que tiene el chanchín ok bueno saquemos la tabla que está un poco sucia y ya estamos terminando de hablar tonterías se acerca a la camarola y ve el puré de cerca es una montaña un volcán que acaba de explotar si bien acordate entonces en el horno 15 minutos más o menos me llevo este y todo depende de cuánto tiempo lo dores porque si vos le dejas una capa gruesa cuando lo dorás es obvio que se va a cocinar bastante y necesita menos horno si yo como le di una vuelta rapidonga llevo 15 minutos para llegar a este punto bueno entonces simplemente háganlo tranquilo que queda muy rico suscríbase al canal toquen la campanita y pueden compartirlo con todos sus amigos gracias chicos chau chau